Yo me enamoré hace mucho tiempo, ella era una niña, la sigo queriendo, ella era gitana con los ojos negros, dulce su mirada y fuego en su cuerpo. Y yo sé que no la tendré, la duro sufrido con otro que. Y yo sé que no la tendré, la duro sufrido con otro que. Así que en la vida sale lo de mí, como una paloma en un cielo gris, añoró su beso dentro de mi ser, me queda el recuerdo amor que se fue. Y yo sé que no la tendré, la duro sufrido con otro que. Y yo sé que no la tendré, la duro sufrido con otro que. Y yo sé que no la tendré, la duro sufrido con otro que. Y yo sé que no la tendré, la duro sufrido con otro que. Quiero ser feliz y olvidar mi pena, un nuevo camino, una nueva estrella. Pero yo estaré en su corazón como una finita clavada de amor. Y yo sé que no la tendré, la duro sufrido con otro que. Y yo sé que no la tendré, la duro sufrido con otro que. La duro sufrido con otro que. ... ... ... ... Gracias por ver el video.